Muy buenos días a todos, gracias por su disposición de poder estar atentos a esta oportunidad que tenemos para hablar de un tema importante que es el tema sobre la certificación orgánica. Quien les habla es un ingeniero agrónomo, soy ingeniero agrónomo de profesión, estudié en la Universidad de San Martín, en Tarapoto, y bueno, vengo laburando muchos años en Control Unión, en la agencia certificadora, en la cual he desempeñado el trabajo de auditor y también actualmente como ejecutivo comercial. Será un gusto para mí poder darles la mayor información posible. Ok, comenzamos. Vamos a tener un contenido, básicamente con tres puntos. El primer punto, todo lo referido a lo que es una certificación orgánica. El segundo punto, sobre las normas, las más comunes para un proceso de certificación. Y los requisitos, tanto en lo que corresponde a la producción agrícola, procesamiento y administración. ¿Ok? Tres puntos importantes. El concepto de certificación, las normas y los requisitos. Bueno, comenzamos. Una certificación orgánica. Básicamente la certificación orgánica está referida a dos entes, a dos partes. La primera parte sobre la parte productiva. La segunda parte sobre el consumidor. ¿Dónde entra la agencia certificadora? La agencia certificadora entra en el medio, en el nexo. Es el puente entre el consumidor y el productor. ¿Ok? El consumidor demanda productos y el productor puede ofertar estos productos. Las certificadoras aparecen básicamente por un requerimiento, por una necesidad de poder verificar y dar la confiabilidad de la calidad y de la inocuidad de los productos. Ahí, como vemos, aparece el rol principal de la agencia certificadora es poder dar confianza al consumidor del producto que está consumiendo. ¿Ok? Una decisión de certificación no es obligatoria. Toda decisión de poder aplicar a una certificación es voluntaria. Es decir, todos los operadores, personas interesados en poder tener una certificación es por propia decisión. Generalmente, la decisión más importante es por un fin económico porque encuentran mercados que demandan productos con certificación. Y no solamente la certificación orgánica, sino también otros tipos de programas o sellos. ¿Ok? Comenzamos con un proceso de contratación. En el proceso de contratación es cuando el interesado empieza a buscar agencias certificadoras. Entonces, yo como interesado decido aplicar una certificación, tener una certificación y empiezo a buscar una agencia certificadora que reúna los requisitos o lo requerido por mi persona. Entonces, el interesado, el cliente, contacta a la agencia certificadora y la agencia certificadora, en este caso Control Unión, puede facilitarle un formato, un primer formato, un primer documento, que es el formato de aplicación, donde el interesado registra la información básica de lo que quiere presentar para la certificación. Entonces, una vez llenado este documento, este formato, el interesado reenvía este formato a la agencia certificadora. La agencia certificadora lo recibe, revisa la información y oferta un costo tentativo por el servicio. ¿Ok? Una vez coordinada, aceptada la cotización por el servicio, se establece un contrato. El contrato, básicamente, que toda agencia certificadora da es un contrato de auditoría y certificación. ¿Ok? Tengamos en cuenta que no se paga por un certificado. Se paga por recibir el servicio de ser auditado. En caso todo el proceso sea positivo, la decisión de certificación puede ser positiva. En caso sea un resultado del proceso no adecuado, negativo, entonces la decisión también puede ser negativa. Entonces, tenerlo en cuenta. Las agencias certificadoras solamente dan un servicio de auditoría y certificación. Una vez establecido el contrato, se planifica el área comercial respectiva, coordina con su área de planificación y el área de planificación planifica a un auditor acreditado bajo los programas requeridos en una fecha tentativa. Entonces, una vez planificada la auditoría, el auditor se contacta con el cliente o el operador y se hacen las coordinaciones previas para poder realizar la auditoría. Toda auditoría es realizada in situ. Toda auditoría tiene que irse al campo, a la oficina, a la planta de proceso para poder hacer el trabajo. No se hacen auditorías por medios como Skype o por el internet. No, toda auditoría es in situ. En esa auditoría, el auditor va a evaluar al operador, al proyecto, de acuerdo a los programas que está aplicando, que está requiriendo. Después de la auditoría, el auditor va a registrar todos los resultados en el sistema, en el portal que tenemos. Posteriormente, el operador auditado tiene que regularizar todo tipo de observaciones posibles que hayan encontrado en la auditoría, sean mayores o sean menores. Y dentro de un plazo establecido que son de 30 a 60 días, normalmente el área de certificaciones revisa todos los resultados de la auditoría, evalúa todos los documentos presentados y toma una decisión de certificación. Esta decisión de certificación puede ser positiva o negativa. Acá en esta diapositiva, como vemos, es parte del proceso donde se toma la decisión de certificación. Y bueno, en la auditoría hay un tema de puntos claves, palabras claves, que toda persona debería conocer para un tema de certificación. Básicamente, todo auditor, para poder interpretar de mejor manera lo que está evaluando, debe referirse a la versión original del programa que está evaluando. Es decir, si yo evalúo la norma de Europa, orgánico, o evalúo la norma de Estados Unidos, de orgánico, en el caso de Estados Unidos es posible que exista una versión traducida. Pero esa versión traducida deja un vacío en algún momento. Entonces, para solucionar ese vacío, para dejar claro ese punto, se recurre a la norma original, a la versión original del programa. Entramos al segundo punto sobre las normas de certificación. Estas son las normas más comunes, que son las normas de Europa, Estados Unidos, Japón y Perú. Estas normas son las más referenciales, comunes en el rubro orgánico acá en Perú. El primero es de la comunidad europea, el segundo es de Estados Unidos, el tercero es de Japón, y el cuarto, que no tiene ningún logo, es un cuadro simplemente, es del reglamento orgánico peruano. Pero aparte de las normas comunes, las más comunes, también hay otros programas específicos, como los programas de Biosuís, o el programa orgánico de Corea, o el orgánico de Canadá. Y también podemos considerar programas orgánicos textiles. En verdad, es muy amplio el rubro de la certificación y de los programas. Cada vez van creciendo, cada vez van pidiendo más requisitos, más cumplimientos. Y esto obedece a la demanda de los mercados, que poco a poco son cambiantes. Vamos a arrancar con el tema de la norma orgánica de Europa. La norma orgánica de Europa entró en vigencia en el 2009, el 834, se le conoce así, 834 y 889. Es la forma más práctica de conocer o referirse a esta norma. Estos son los alcances de certificación. Básicamente vamos a ver la estructura de esta norma. La norma europea nos permite certificar tanto los perfiles de producción agrícola, procesamiento, transformación de productos, o de comercializador de productos orgánicos. Solamente comprar y vender. Hay algunas exclusiones. Por ejemplo, esta norma no te permite certificar caza, productos de caza o pesca, o animales salvajes. Pero sí te permite certificar todo tipo de productos agrícolas o animales vivos para poder venderlo en el mercado orgánico europeo. Este reglamento está basado en títulos y capítulos. Consta de siete títulos. En la página web de nuestra empresa, en www.cuperu.com, ustedes pueden encontrar el link de todas estas normas colgadas en PDF y las pueden bajar y pueden tener acceso para que las puedan leer sin ningún problema. Comentábamos, este programa de Europa, el 834, en este punto, está conformado por siete capítulos. El 889 está conformado por cinco capítulos. Cada capítulo contempla un punto de evaluación. Un punto de evaluación para la parte de campo y un punto de evaluación para la parte de proceso o un punto de evaluación para la parte de comercializador. Vamos a considerar el programa de Estados Unidos. El programa de Estados Unidos también está vigente desde 1990. En Perú es muy conocido. Tuvo un fuerte apogeo en 2002. Esta norma es muy similar a la de Europa. Contempla en casi los mismos puntos. Y es un poquito más restrictiva en algunos casos, en algunas evaluaciones. Pero en sí contempla los mismos puntos de evaluación. Muy aparte, el programa de Estados Unidos, el USDANOP, tiene una pequeña base de datos donde se puede hacer todas las consultas o todos los requerimientos o puntos de evaluación que no queden claros. Es el handbook, que está también en la página del USDANOP, del USDA, y se puede recorrer sin ningún problema. Este programa también tiene alcances, tiene sus áreas de aplicación, te indica qué productos puede certificarse y qué productos no, así como el de Europa. Cada programa tiene su especificación, de cuál es el alcance, qué es lo que puede certificar y qué es lo que no puede certificar, o qué es lo que puede certificar previa evaluación o previa restricción. En el caso de Estados Unidos, podemos certificar todo tipo de producción agrícola, ahí nos dicen que cultivos, ganaderías y productos procesados. Por ejemplo, en el caso de Europa, si recordarán, no certificaba caza ni pesca, y en este caso, Estados Unidos, no puede certificarse productos de acuicultura, peces y moluscos, por ejemplo. Este programa también está estructurado en partes y subpartes referentes a todos los puntos de evaluación, así como lo mencionaba de Europa. Esta estructura también contempla todos los puntos de evaluación que se pasen en una auditoría, desde la parte de información general, manejo de un campo, manejo de un proceso de producto, o transformación de producto, o también de una comercialización. Este es el handbook que les comentaba. Si gustan, pueden entrar a la página del USDA y pueden hacer las consultas que crean necesarias en esta herramienta. Vamos a hablar sobre la norma orgánica de Japón. Ese es el tercer programa. La norma orgánica de Japón es un poco más restrictiva, es un poquito más especial, a diferencia de las normas de Europa y Estados Unidos que ya hemos visto. Por ejemplo, las normas de Europa y Estados Unidos te piden documentos, te evalúan puntos muy similares, muy similares. En cambio, la norma de Japón te pide algunos requisitos más, algunos puntos más, te evalúa algunas cosas más, a diferencia de los dos anteriores. La norma de Japón contempla básicamente dos áreas de evaluación, que es la 16.05 y la 16.06. La 16.05 es para la parte de producción agrícola y la 16.06 es para la parte de procesos o productos transformados. De la misma forma, tiene sus alcances, tiene sus áreas de aplicación y es un poquito más especial porque te excluye mucho más productos. Como verán, no podemos certificar algodón, mieles, flores frescas y una cosa muy importante que ya marca un poco la diferenciación de este programa de Japón es que no se puede certificar un comercializador. Si en el caso de una certificación de Europa y Estados Unidos podemos certificarnos bajo un perfil de trader, que es el comercializador, el trader es quien compra y vende producto, para la norma de Japón no existe ese perfil. Para la norma de Japón no se puede certificar bajo un perfil trader. Para esta norma de Japón podemos certificar bien como procesadores o como reempacadores. Esa es una de las primeras diferencias que tiene la norma orgánica de Japón, a diferencia de Europa y Estados Unidos. Igual, también te permite certificar productos agrícolas, productos procesados. Acá, como les mencionaba, la parte de la notificación 1605 está compuesta también por cinco artículos, desde la parte de información general hasta la parte de obtención de producto final. y de la misma forma la notificación 1606, que también está comprendido por cinco capítulos, desde obtención de la materia prima, que se va a transformar, que se va a procesar, hasta obtener el producto final, hasta el etiquetado inclusive. Vamos a hablar ahora sobre el Reglamento Orgánico de Perú. En verdad, el Reglamento Orgánico de Perú entró en vigencia en el 2009 también, y esta normativa la estableció Senasa, y es obligatoria que todos los operadores o proyectos, empresas, que decidan certificarse en Perú, pues deben ser evaluadas bajo este reglamento. Deben ser evaluadas para poder ver el cumplimiento de los requisitos, aunque no vendas a Perú, por más, si tú solamente vas a exportar y no vas a vender a Perú, igual, tu empresa tiene que ser evaluada bajo este reglamento. Y más aún, si es que tú vas a vender en el mercado nacional local los productos como orgánicos es mucho más obligatorio, digámoslo así, porque es el único documento que te permitirá demostrar en el mercado nacional que tu producto tiene una certificación. Y como habíamos indicado inicialmente, al tener una certificación le creas una confianza a tu cliente, a tu consumidor. El reglamento de Perú también está estructurado con la parte de evaluaciones de campo, de proceso y de comercialización. Hay que indicar que las normas de Europa, Estados Unidos y Perú son muy similares. Y más aún, la de Perú se basa mucho en lo referido en la norma de Europa. Nuestro reglamento de Perú está basado en la reglamentación de Europa. También, como les decía, tiene sus alcances. Puede certificarse cualquier tipo de producción agrícola, de proceso o transformación de productos, así como comercializadores. En este caso, no tiene específicamente algunas exclusiones que hacer. No es muy detallada en este punto. a la norma de Perú le falta, bueno, nos falta a nosotros implementarla un poco más, abarcar un poco más, porque si nos damos cuenta, las normativas de Europa o Estados Unidos o Japón son normas hechas a la realidad de ellos. En cambio, la norma, y esas normas de Europa, Estados Unidos y Japón, las tratamos de aplicar a nuestra realidad peruana y vamos a ver que hay varios vacíos, muchas cosas que no se ajustan a nuestra realidad. Y estos vacíos deberían ser contemplados en la norma de Perú, para que nos pueda tener un mejor respaldo. Bueno, este reglamento también está conformado por 10 capítulos. Cada capítulo, igual que Europa, Estados Unidos, cada capítulo contempla un punto de evaluación tanto en campo como en proceso y también tienen anexos. Para completar un punto de las demás normas, cada norma, cada norma, cada programa tiene su, así como tiene su reglamentación, sus puntos de evaluación, también tienen sus anexos o su lista de productos o insumos que se permiten. Por ejemplo, Europa tiene sus anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3, donde tú encuentras todo lo que está permitido para usar en campo o todo lo que está permitido para usar en un proceso. En el caso de Japón, por ejemplo, también encuentras en la tabla 1, la tabla 2. igualmente la norma peruana tiene sus anexos donde están las indicaciones de lo que se permite para cada etapa tanto en campo como en proceso. Bueno, vamos a tocar el tema de los requisitos de la certificación orgánica. Este es un poco más amplio, si bien es cierto hemos pasado un poco rápido los puntos del concepto de una certificación orgánica y de los programas más comunes que aplican acá los operadores en Perú, pues vamos a hablar cuáles son los requisitos para poder certificar orgánico. Vamos abarcando puntos importantes que nos van a permitir darnos cuenta de qué tan qué tan responsabilidad tiene decidir certificar o no certificar. Hay que considerar que muchos operadores, muchas empresas consiguen un mercado, un cliente importante y deciden certificar sin tener conocimiento de qué es una certificación orgánica que deben contemplar en su implementación sin considerar qué cosas van a ser evaluadas, aplican, pagan, reciben la auditoría y salen con muchas observaciones que en algunos casos no pueden ser corregidas, levantadas a tiempo en los plazos y eso origina que a veces la decisión no sea positiva y tengan que presentarse nuevamente. La otra figura es que hay proyectos que también consiguen clientes potenciales fuertes y estas empresas o interesados sí se preparan se preparan para poder aplicar a una certificación orgánica la certificación orgánica no solamente es contratar un servicio la certificación orgánica contempla muchas cosas contempla invertir tiempo dinero y esfuerzos tanto en tu personal en tus implementaciones en tus áreas así como capacitaciones de personal implementar bien tus documentos y bueno todo esto lo vamos a ver en lo que son los requisitos estos requisitos abarcan hay requisitos tanto para lo que es la producción agrícola requisitos para proceso y requisitos para ser comercializador vamos a aclarar un poco más cuál es la diferencia entre estos tres perfiles para poder certificarte como orgánico tú puedes tener tres perfiles un perfil de producción agrícola certificarte como productor agrícola y esta certificación puede ser mediante dos figuras o certificas como independiente o individual una producción agrícola individual o puedes también certificarte como grupo de productores por ejemplo si yo soy un maquero un productor en la sierra de Perú en Junín que siembro maca y quiero certificar maca yo puedo certificarme como un productor individual que es la realidad de nuestros proyectos en Perú en maca se certifican como productores individuales y la otra figura es el caso de los productores de café cacao que de repente son generalmente son grupos de productores de 100 200 500 hasta de 1000 productores entonces también pueden certificarse pero ahí en ese tipo de certificación en ese perfil es mucho más necesario tener mejor trabajado bien implementado el tema de seguimientos a esos productores la diferencia es que un productor individual se maneja propiamente él él maneja su organización sus documentos sus productos sus campos sus almacenes en cambio una certificación de grupo de productores pues no ahí en grupo de productores tienes que tener unos responsables de la empresa que se encarguen de hacer todo el acompañamiento y sean los responsables de todo lo que trabajen con los productores con el grupo de productores a esos responsables se le denomina sistema de control interno y el sistema de control interno son las personas que van a asumir la auditoría externa la auditoría externa es cuando la agencia certificadora ya ejecuta la visita in situ y hace toda la evaluación la auditoría bueno esa es en la parte de certificación agrícola ya sabemos hay dos perfiles individual y grupo de productores en la parte de proceso nosotros denominamos proceso a una por ejemplo a una manipulación donde hay transformación de producto de maca seca a polvo de maca es una transformación hay un derivado para nosotros eso es proceso proceso también es considerado un almacén por ejemplo un almacén temporal un almacenamiento de producto temporal o permanente y también consideramos proceso una actividad administrativa y donde encaja la actividad administrativa básicamente en el perfil de trader que es el tercer perfil en la parte de proceso igual te van a evaluar todos los productos que tú quieras obtener para poder venderlos bajo el término orgánico te van a evaluar básicamente desde la materia prima hasta la obtención del producto final te van a evaluar el flujo grama de procesos que aplicas y en el tercer perfil que es de la certificación de trader es una certificación mucho más simple sencilla en verdad que también debe ser in situ y acá en este tercer perfil generalmente se certifican los interesados en solamente los que quieren comprar el producto y venderlo y no quieren hacer más trabajos pero acá hay unos puntos muy importantes que considerar estos traders estos comercializadores los que se certifican con este perfil tienen que asegurar a unos proveedores si usted desea certificarse como un trader debería tiene que asegurar tener proveedores con certificación vigente de los programas que usted también está interesado en aplicar y que los certificados de estos proveedores también estén los productos que usted necesita comprar entonces si usted se presenta a la certificadora y quiere certificar como trader tiene que asegurarse de tener sus proveedores con certificación vigente y ya después usted puede venderlo tal cual el producto o hacerle algún tipo de proceso o manipulación acuérdense que tú puedes certificarte como trader tanto para Europa Estados Unidos o Perú pero para Japón no para Japón tienes que demostrar que eres un procesador o un reempacador espero haber dado un poco más claro el tema de la diferencia de los tres perfiles ahora de que tú como productor con el primer perfil después te puedas certificar como trader también puede ser o que de trader puedas pasar al perfil de productor o procesador también puede ser hay muchas opciones al momento que un interesado quiere desee certificarse todo esto se presenta se evalúa durante la parte previa que es la parte de contratación que ahí es la responsabilidad del comercial de la agencia certificadora poder evaluar bien todo tu requerimiento todo lo que tú quieres presentar para ver si es que el servicio es viable porque no es correcto que yo por un tema de querer un cliente pues te diga sí, sí te certifico te certifico y al final vemos que no es viable el servicio es por eso que es importante que tanto la parte de la agencia certificadora como el interesado tengan conocimiento cuáles son las reglas las condiciones en este proceso de certificación bueno en los puntos de evaluación en estos requisitos son básicamente 12 vamos a tratar de abarcar la información más importante en cada punto en cada uno de ellos de información general podemos mencionar que se puede certificar todo lo que se produce en campo todo lo que se procesa en una planta de transformación o todo lo que se pueda demostrar el origen orgánico tú puedes certificar la parte de campo la parte agrícola y ahí lo que le va a interesar a la agencia certificadora es que tú demuestres que obtienes el producto agrícola mediante métodos de producción orgánica sin emplear ningún tipo de trabajo o uso de productos no permitidos productos químicos en la parte de proceso te van a evaluar también todo lo que contempla tu flujograma de proceso desde que obtienes la materia prima van a acompañar todo tu proceso y hasta que obtienes el producto final y hasta el punto de etiquetado bueno vamos a hablar sobre los requisitos de los campos vamos a abarcar primero el perfil de producción agrícola acá podemos resumir que el punto más importante dentro de los requisitos de los terrenos de los campos es que los interesados en certificar la parte agrícola la producción agrícola en campo pues se aseguren que los campos que van a presentar sean o tengan al menos tres años de no haber trabajado con productos químicos de realizar trabajos de forma natural retomando lo anterior si yo estoy interesado en certificar mi campo agrícola tengo que estar seguro que en este campo no se va a detectar ningún tipo de molécula o de algún producto que anteriormente haya utilizado ese es un gran riesgo a veces muchos proyectos muchos interesados muchas empresas se lanzan y presentan los campos sin haber hecho un análisis previo de repente sin haber sacado un análisis de un muestreo al suelo o de haber conversado con el productor para saber cuál es el historial de esos campos para saber qué ha sembrado antes muchos presentan los campos sin haber hecho una evaluación previa y en la auditoría in situ se toma una muestra y a veces salen resultados positivos en el análisis del laboratorio el otro caso es que los interesados las empresas los proyectos si hacen un seguimiento adecuado a sus productores para saber cuál es el historial de los campos algunos sacan análisis internos análisis de suelo propios antes de la auditoría y eso crea un poco más de confianza de credibilidad también de los campos que se están presentando para terminar este punto la normativa nos dice que los campos tienen que pasar por un proceso de conversión acá nos indica que el de Europa y Perú los cultivos anuales tienen que ser dos años antes de la siembra y los perennes tres años en el caso de Estados Unidos nos dice que seas anual o seas perenne tienes que pasar por tres años esa es una diferencia como le decía el de Estados Unidos es un poquito más restrictivo y vamos a ver más adelante también sobre el estatus que le da a los productos que se obtienen en campo así como el de Europa a un cultivo anual puedes certificarte en dos años y a un perenne en tres años el Estados Unidos te dice no para mí seas anual o seas perenne igual vas a tener que pasar tres años acá también hay una diferencia por ejemplo en los proyectos que son de siembra y cosecha los operadores que certifican cultivos de siembra y cosecha tienen que recibir dos auditorías pongamos de nuevo el caso de la maca si yo soy un maquero yo al contratar el servicio de auditoría y certificación a la agencia certificadora ellos van a venir a visitarme en la época de siembra para poder constatar los trabajos que realizo y después van a venir en la época de cosecha para ver y confirmar la información que levantaron inicialmente y es en la etapa de después de esta auditoría de cosecha donde se da recién el estatus orgánico al producto a diferencia de un cultivo peregne digamos café cacao mango banano estas auditorías se realizan una vez al año y toda auditoría tiene que ser en época de cosecha época de cosecha porque es ahí donde el auditor va a poder evaluar y estimar cómo se ha manejado en esa época el cultivo el campo y se tiene una mejor idea del volumen que podría obtener y ese volumen es el que va a ser certificado y va a estar disponible para que lo puedan vender ¿no? entonces hablamos del periodo de conversión y transición que mencionábamos antes acá hay dos diferencias dos cuadros diferentes el primer cuadro va a estar contemplando a las normas de Europa Japón y Perú y el segundo cuadro va a contemplar solamente la norma de Estados Unidos como decíamos te piden que pases un proceso de conversión un periodo de conversión agarremos el ejemplo de la norma de Europa Europa te dice que tu primer año de conversión va a ser considerado como convencional o sea de los tres años tú vas a tener tu cultivo tu producción con estatus convencional ¿ok? eso es tanto en Europa Japón y Perú este es su primer año de conversión pero ya a partir del segundo año de conversión a partir del segundo año de conversión tú puedes ya tener un estatus que se denomina en conversión que es el segundo año de conversión cuando tú estás en el primer año de conversión no se emite un certificado no aparece tu certificación porque todavía es considerado como convencional pero cuando ya estás en el segundo año ya tienes un certificado ya se emite un certificado y en el certificado se se refiere que tu operación está en el segundo año de conversión ¿ya? es muy difícil a veces vender productos en conversión porque un cliente no te va a comprar producto en conversión el cliente te va a comprar o producto orgánico o no orgánico de frente no le interesa si es en conversión generalmente si es en conversión te lo va a denominar como convencional y no te va a comprar como orgánico eso pero bueno vemos que en Europa Japón y Perú ya a partir del segundo año puedes tener un estatus en conversión y para el tercer año se cumple el periodo de transición y tú logras ser orgánico ya para el cuarto año a diferencia de la norma de Estados Unidos que te dice seas como le decía seas anual o seas perenne tienes que pasar por tres años de conversión acá por ejemplo en Europa nos dice que el algodón que es siempre y cosecha y abajo nos dice mango que es un perenne el mango como perenne debería pasar sus tres años de conversión pero el algodón por ser siempre y cosecha debería poder pasar sus dos años de conversión pero a diferencia de Estados Unidos nos dice seas perenne o seas con siempre y cosecha algodón o mango igual vas a pasar por tres años de conversión ahí podemos diferenciar los colores amarillos y rojos y acá está la diferencia en tablas lo que decíamos en las dos diapositivas anteriores mientras que Europa Japón y Perú tantos para anuales y perennes nos dice que en anuales vamos a pasar por dos años de conversión y el tercer año vamos a ser orgánico en perenne nos dice que vamos a pasar por tres años de conversión y al cuarto año vamos a ser orgánicos la diferencia con Estados Unidos es que seas anual o seas perenne tú vas a pasar por tres años de conversión ese es creo más resumido más claro bueno nosotros como agencia certificadora podemos ofrecer a nuestros clientes una una herramienta que se denomina conversión en retrospectiva la conversión en retrospectiva no es obligatorio lo decide cada cada operador interesado en una auditoría por ejemplo si yo soy el operador y paso mi auditoría y es mi primera vez mi primer año que yo voy a certificar yo por teoría debería cumplir mis años de conversión sea anual o sea perenne en teoría yo debería cumplir mis años de conversión ¿verdad? según las reglamentaciones pero con esta conversión en retrospectiva es posible reducir o no no es reducir sino es convalidar validar esos tres años en tres etapas diferentes en cómo se ha estado manejando cómo se maneja actualmente y cómo se proyecta manejar a un futuro entonces eso podríamos convalidar para poder cambiar esa necesidad de pasar tres años de conversión o dos años de conversión y seas orgánico en tu primer año en tu primera certificación pero como le decía esta herramienta de conversión en retrospectiva es es opcional no es obligatorio no se les obliga a las empresas que pidan esto si un si un interesado un proyecto una empresa decide aplicar a esto en su auditoría tiene que cumplir algunos requisitos que acá son tres requisitos básicamente que acá lo menciona en la diapositiva una inspección tiene que ser sin hallazgos negativos o sea no debe haber hallazgos críticos mayores como aplicaciones almacenamientos de productos químicos y básicamente eso va a estar reportado en el informe del auditor acuérdense que después de auditoría se emite un reporte y ese reporte al final es evaluado o revisado por el área de certificaciones el segundo requisito tiene que haber una constancia tiene que haber una constancia de una entidad agrícola de la zona que te respalde que emite un documento donde te respalde e indique que tu empresa tus productores no utilizan no han empleado ningún tipo de producto químico o no permitido en los últimos tres años generalmente estas entidades pueden ser ministerio una agencia agraria o hasta una municipalidad de repente pero esta municipalidad debería tener por ejemplo una oficina relacionada al área agrícola si no no podría ser hay que considerar que en esta auditoría también se toma muestra esta muestra puede ser foliar de fruto o de suelo va a depender del criterio de la decisión del auditor en ese momento esa muestra se va a enviar a un laboratorio acreditado no se envía a cualquier laboratorio se envía a un laboratorio acreditado para poder hacer análisis para el tema de certificaciones orgánicas y lo que se espera en ese resultado de análisis es que salga negativo ¿por qué negativo? porque eso nos va a indicar que en la muestra no se han detectado moléculas de productos no permitidos en cambio si saliera positivo nos indicaría que si se detectaron moléculas de productos que no estaban permitidos y eso corta todo el proceso si es que sale negativo en el resultado del laboratorio es un gran paso un gran alivio porque ya tienes un gran respaldo de que va a haber el certificador pero si sale positivo se pierde mucho porque es muy probable que no te acepten la conversión en retrospectiva y te obliguen a pasar los años de conversión ya no vas a poder aplicar o ser orgánico en tu primer año con esta conversión en retrospectiva sino que necesariamente vas a tener que pasar los tres años de conversión quieras o no a menos que presentes otros campos pero bueno como decía esto no es obligatorio esto lo decide cada cada interesado bueno el tema de estamos viendo una imagen de una de una parte de una puna digámoslo así es una fotografía de campos de maca es un ejemplo de que tenemos que tener nuestros campos nuestras áreas de producción que vamos a presentar a la certificadora bien delimitadas para poder identificar qué es lo que voy a certificar dónde lo voy a manejar manipular y el auditor pueda ver en la auditoría si es que esos campos esas áreas pueden tener algún riesgo de contaminación de campos vecinos ahí vemos unas áreas bien delimitadas tienen sus cercos y esos cercos en el caso de la maca es un cerco físico y eso es considerado también como una zona de amortiguamiento las zonas de amortiguamiento se considera así a las áreas al perímetro a digamos hasta veces al cultivo la parte del campo que te va a proteger de algún riesgo de contaminación cruzada de algún vecino por ejemplo en campos de algodón en costa por ejemplo tú puedes tener tu área de producción agrícola la que vas a presentar a la certificadora pero tu vecino al costado tiene maíz por ejemplo y nosotros sabemos que al maíz es un gran riesgo porque hay mucha aplicación de productos químicos o de repente al vecino tienes con tomate entonces esos productos también requieren mucha aplicación de productos químicos y está al costado de tu campo entonces hay un riesgo de contaminación cruzada y lo que debes establecer ahí es una zona de amortiguamiento una barrera física una barrera verde cosa que esta barrera te permita o reduzca el riesgo de contaminación cruzada puede ser algo físico de repente hemos visto casos de cercos hemos visto casos de arbustos o hasta inclusive de paredes de paredes metálicas o de paredes plásticas que hacen dos cosas delimitan el área que se va a certificar y te protege como una zona de amortiguamiento y este punto también es evaluado en una auditoría si el auditor se va a tu campo va a ver quiénes son tus vecinos colindantes y va a ver qué riesgos hay de alguna contaminación cruzada posible y si no tuvieses una zona de amortiguamiento perdón si no tuvieses una zona de amortiguamiento que te proteja el campo o que reduzca el riesgo de contaminación puede ser una observación y esta observación ya entra al área de los entra a un plazo que tienes para poder corregirla para que pueda ser revisada por el área de certificaciones ya empezamos a ver algunos puntos importantes a cumplir que de todas maneras lo va a revisar el certificador para poder tomar su decisión en el caso de selva por ejemplo vemos café vemos cacao en el caso de cacao por ejemplo está en zonas planas algunos tienen vecinos colindantes con arrozales también se evalúa el riesgo de contaminación cruzada ahí los arrozales son campos donde se aplican muchos productos y existe el riesgo de contaminar el campo que queremos certificar en algunos casos hemos visto decisiones de operadores que tienen el campo tan pegado tan junto tan continuo al campo del vecino que no es tan fácil establecer una zona de amortiguamiento sembrar arbustos sino que del área total que ellos tienen contemplan una pequeña franja la suficiente de unos 5 o 6 metros de repente una franja la que está pegada a su vecino y esa el producto que obtienen de esa franja de esa área la venden como convencional pero la siguen manejando en sí como orgánica todo el campo se maneja como orgánico pero solamente lo que coseches en esa pequeña franja en esa área en esos metros por más que lo has manejado como orgánico vas a tener que venderlo como convencional y eso tienes que tener un registro bueno creo que las diapositivas todas van a estar disponibles en la página así que de ahí se lo pueden bajar para no estar leyéndoles todo eso para no abarcar mucho tiempo vamos a considerar ahora el tema de la producción paralela el tema de la producción paralela o mixta acá en resumen podemos decir que no está permitida la producción paralela pero sí mixta la que se diferencia acá es la reglamentación de Estados Unidos donde dice la producción paralela sí está permitida Europa Europa Perú Japón te pueden permitir no Europa Japón Perú no te permiten la producción paralela ya o bien eres orgánico o convencional pero la de Estados Unidos sí te permite que haya una producción paralela pero considerando que tienes que tener un plan de manejo a futuro a corto futuro de que se van a convertir en orgánicas el tema de almacenamiento de productos o de insumos básicamente esto se contempla es un punto de evaluación también en la auditoría en la auditoría van a ir a los campos de producción y van a ver si es que en el mismo campo o en tu domicilio en tu casa en la casa de productor o en el almacén que se maneje si es que se almacena algún tipo de producto permitido o no permitido lo correcto es que no se almacene no se encuentre ningún producto no permitido dentro del área que se va a certificar ok no se puede guardar ningún tipo de producto contaminante dentro del área que se certifica esto también puede ser causante de una observación que después vas a tener que regularizar con un tema de capacitaciones también es recomendable poder tener mucho cuidado en los almacenes a veces muchos productores y hablo sobre ejemplos de la realidad de selva muchos productores almacenan el producto café cacao en grano en sus almacenes y ahí también tienen guardada pinturas combustibles gasolina sus herramientas de sus máquinas para cortar el gras el pasto y esas esas pinturas o esos esos combustibles hacen una contaminación al producto entonces es importante que el producto se manipule de forma tan segura desde el campo sea obtenido de forma orgánica natural como también en la parte de proceso en la parte de almacenamiento por ejemplo en algunos casos tú puedes tener problemas con algunos insectos en tu área de almacenamiento pero si quieres aplicar algún tipo de producto para matar o combatir esos insectos pues deberíamos hacerlo podríamos hacer esa aplicación pero sin que esté el producto a certificar presente tienes que sacar tus productos de repente aplicar el producto y y volver después de un tiempo prudente volver a ingresar el producto a certificar para que también prevenir el riesgo de contaminación bueno consideramos ahora el tema de fertilidad y nutrición es un punto también a evaluar en una auditoría orgánica te van a evaluar cómo manejas tú el tema de fertilidad el tema de abonamiento de los campos de la producción agrícola van a ver qué utilizas algún tipo de abono fertilizante producto y van a ver si es que este producto está permitido o no está permitido para cada norma para cada regulación si es que está dentro del anexo la tabla de las normas y una vez confirmada que esté permitida o no permitida pues el auditor puede validar el uso de este producto y confirmar el registro en el documento que presentes en la documentación de auditoría o si este producto es detectado que no está permitido para agricultura orgánica pues te puede poner una observación mayor que es una observación crítica entonces lo ideal lo ideal es que tú puedas realizar trabajos o actividades o utilizar algún tipo de producto permitido de forma natural por ejemplo una actividad un trabajo es el tema de las rotaciones de cultivo en campo por ejemplo los proyectos de la Sierra Sur o del centro hablemos de quinoa si bien es cierto después de una campaña de quinoa la quinoa es muy extractiva debilita gasta mucho al suelo los productores ya saben ya conocen ya aplican esta actividad de rotación de cultivos entonces después de la quinoa siembran algún tipo de leguminosa o algún tipo de hierba o especie que aporte nuevamente algún nutriente al suelo que ha sido utilizado en la campaña anterior entonces si bien es cierto que se ha utilizado la quinoa ha sido muy extractivo con la rotación con la siembra de alguna leguminosa pueden devolver un poco a ese campo lo que ha utilizado la quinoa y el campo pueda recuperarse la idea la idea es que podamos mantener la mantener o mejorar las condiciones de los suelos que utilizamos para una producción agrícola ese es un punto importante que considera el orgánico mantener o mejorar las condiciones de los suelos que utilizamos en cambio si lo comparamos con una producción convencional si es que tienes mucho dinero digámoslo así puedes aplicar cualquier tipo de producto cualquier cantidad de producto con el fin de tener una mayor producción pero ahí no te interesa no contemplas si es que ese suelo sigue siendo útil o ya no y te das cuenta que ya no te es útil después de unos tiempos unos años y después te vas a otros campos a otros campos y así los vas desgastando no se recuperan esos suelos ya no son útiles y para poder recuperarlos pues es es un trabajo un poco más más fuerte ¿no? más dedicado entonces lo ideal en el tema orgánico es que si yo utilizo un campo pues así como el campo me da a mí un beneficio de obtener mi producto pues yo también le tengo que dar lo que el campo necesita para que se recupere ¿no? creo que es una idea fácil de poder entender que contempla el tema orgánico ¿no? en la imagen podemos ver el tema de trabajo de humus de compost muchos operadores los restos de las cosechas muchos lo trabajan para elaborar compost y esos compost son utilizados en los trabajos de almácigos o de también con eso abonan a los campos ¿no? hay que considerar que el compost en sí no es un fertilizante no es un nutriente el compost te va a ayudar a mejorar la estructura del suelo le vas a a dar un mejor cuerpo una estructura más sólida al suelo ¿no? para el tema de abonamientos naturales podemos tener por ejemplo las el guano de isla que está permitido hay agrorural es una entidad que está certificada y puede vender cualquier tipo de bueno vender su producto que es el guano de isla recolectado en las islas guaneras para interesados para los que estén interesados en poder abonar los campos ¿no? aquí hagamos un paréntesis este también hay así como hay una certificación de campo de productos agrícolas y procesos y comercializadores también hay una certificación de input input orgánico que contempla la la verificación auditoría revisión de un proceso o de una elaboración de un insumo de un insumo final que se va a utilizar en un campo agrícola es decir si yo tengo no sé de repente tengo ingredientes como restos vegetales algún tipo de estiércol de algún tipo de ganadería extensiva algún ingrediente más yo puedo tener esos ingredientes hacer un proceso de elaboración y obtener un producto final que lo quiero utilizar en las prácticas de agricultura orgánica eso también se certifica eso se denomina input bueno el objetivo principal del tema de la fertilidad de los campos orgánicos es evitar la erosión como mencionábamos antes mantener la buena condición del campo también nos habla la diapositiva vamos a poder ver que nos habla el tema de rotación hay que incluir leguminosas para que puedan aportar devolver un poco de nitrógeno a los campos también nos habla sobre el tema de abonos que ya lo hemos mencionado bueno y algunos productos que estén permitidos así como rocas fosfóricas sulfato de potasio tú puedes utilizar cualquier tipo de producto siempre y cuando demuestres es que el origen es natural que el origen es permitido la obtención del producto es natural el tema de manejo de plagas y enfermedades este es un punto también importante a ser evaluado en el tema de una auditoría pero es un poquito más cuidadoso de poder evaluarlo ¿por qué? porque no es que para controlar una plaga o una enfermedad yo vaya directamente al producto al insumo para poder aplicar al campo yo antes de recurrir a esa alternativa tengo que hacer trabajos trabajos naturales prácticas naturales como primera opción en caso estas prácticas estas actividades naturales para controlar estos problemas no me dé resultado yo podría de repente recién optar por el segundo por el segundo por la segunda herramienta que son el uso de productos hay que considerar que en el manejo fitosanitario hay que tener estos tres puntos bien importantes claros prevención manejo y control hay que prevenir la presencia de estos problemas de estos insectos por ejemplo si yo voy a manejar un cultivo de quinoa y solamente voy a sembrar quinoa y quinoa y quinoa todas las campañas o maca maca y maca todas las campañas pues creo un ambiente un micro clima las condiciones creo las condiciones suficientes para que aparezcan ya problemas de insectos o malezas o algún problema pero si yo voy haciendo rotaciones de cultivo no creo esas esas condiciones para que hayan estos insectos o estas malezas entonces de esa forma estamos haciendo una prevención con la rotación de cultivos el manejo para el manejo podemos considerar el uso de productos permitidos ya no utilizar productos que no estén permitidos por las regulaciones y los controles todos los tipos de controles que se realicen deben ser documentados eso es importante también considerar las actividades de siembra cosecha instalación de zonas de amortiguamiento el control de problemas de plagas enfermedades las cosechas los almacenamientos todo es importante que se registren los documentos apoyan mucho en una auditoría entonces si uno presenta documentos el auditor va a tener una versión un poco más creíble de lo que el productor o el interesado diga pero si no tiene ninguna documentación es un poco difícil aceptar solamente una información verbal tengan en cuenta que el auditor se basa en hallazgos en evidencias para tomar una para tener un criterio una decisión hallazgos evidencias sin eso es difícil que puedan validarte algo bueno algo importante acá en el tema de control fitosanitario no es tan permitidas las quemas básicamente lo menciona el reglamento de Estados Unidos si uno hay casos de que algunos operadores por una infestación de algún insecto o que ya consideran que van a perder la cosecha la campaña pues hacen una quema para que no se expanda ese problema pero si bien es cierto pueden salvar los campos pueden salvar la cosecha pero se pierde el estatus básicamente no está permitida los trabajos de quema porque se mata también la vida microbiológica de los campos acuérdense que en esa superficie terrestre donde están las hojarascas los restos vegetales y todo lo de la cosecha y el cultivo hay microorganismos que viven que existen y que tienen una función importante de poder procesar esos restos vegetales y reincorporarlos al suelo entonces si quemamos también matamos esa vida de superficie una práctica adecuada es el control etológico por ejemplo usar trampas caseras esto utiliza mucho en selva he visto muchos casos de selva cafetaleros que utilizan estas trampas para poder controlar el tema de la broca por ejemplo en caso de café o también puedes utilizar en costa hemos visto estas trampas de plásticos pegantes donde los insectos chocan y quedan pegados ahí mientras tanto en el primer ejemplo el insecto es atraído por una sustancia y al ingresar a estas botellas pues también se queda ahí y como tiene agua ya no sale el insecto son prácticas simples que los productores también ya tienen conocimiento y lo aplican y acá tengamos en cuenta que es muy importante lo que habíamos mencionado al inicio las personas que conforman el sistema de control interno de una organización tienen esa gran responsabilidad de capacitar capacitar y estar atrás hacerle seguimiento a sus productores cuando un productor ve que el sistema de control interno o su empresa los visita los capacita creas una fidelidad hacia el productor una honestidad de trabajo pero cuando ve que los ingenieros los del sistema de control interno ya no los visitan o una vez al año solamente van antes de la auditoría externa pues a veces se sienten abandonados y hacen cosas que no te avisan y que recién te das cuenta cuando pasas la auditoría externa y a veces son esas las aplicaciones o almacenamientos bueno otro punto importante para considerar es el tema de las semillas o material de propagación básicamente acá tenemos que considerar que se debe utilizar una semilla orgánica es decir el proveedor tú tienes que tener una semilla obtenida de un proveedor con certificación orgánica para poder utilizarlo en tu campo que va a ser certificado como orgánico o puedes utilizar una semilla que no tiene certificación digámoslo así no tiene su certificado pero no ha sido manipulado ni manejado de forma convencional que no ha habido ninguna aplicación de ningún producto no permitido a esa semilla las certificadoras pueden darte un documento que se llama Application for Derogation que es para poder tener una habilitación un permiso un visto bueno de utilizar una semilla que fue difícil conseguirla de forma orgánica pero la certificadora te puede dar el permiso y tú puedes empezar a utilizar esa semilla en tus campos muchos de estos casos vemos en los productores en los operadores de hortalizas que a veces no consiguen buenas semillas del producto que quieren y ellos mismos ellos mismos obtienen manejan su propia semilla de cada cosecha van sacando un poquito un poquito un poquito y van 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 utilizando eso porque no lo encuentran fácilmente de forma natural en el mercado en las tiendas no lo encuentran hay que considerar que se certifica todo lo que es producido en campo no se puede certificar nada que sea obtenido de forma con esa producción como se llama esa producción no recuerdo el nombre ahorita se me fue pero lo voy a recordar y se lo voy a decir no se puede certificar nada que no sea producido en un campo hidroponía no se podría certificar nada que sea producido mediante método de hidroponía hay que considerar eso también no se puede certificar productos que tengan origen GMOs no se permiten semillas materiales de propagación que sean GMOs un caso de esto la soya por ejemplo en selva se quiso sembrar soya pero es muy difícil conseguir soya que no sea GMO en la auditoría se pide evidencia de que esta semilla es natural y no sea GMO y muchos operadores no pueden conseguir la evidencia del sustento entonces es muy difícil que lo tengan y no se puede certificar nada que sea GMO el transporte de producto el transporte de producto es un punto importante también hay que considerar que hay transporte desde un campo de producción hasta el almacén u oficina de la empresa el responsable interesado dueño del certificado como también hay un transporte ya desde el almacén o la oficina de esta empresa certificada hacia su cliente hay dos momentos dos etapas cada etapa tiene su importancia y sus condiciones en todo momento el transporte los productos que son certificados como orgánicos deben tener documentación necesaria básica con indicaciones que permitan identificar al producto como orgánico no es correcto que se transporte se manipule un producto orgánico y no vaya identificado en el transporte ya se puede transportar producto orgánico y convencional en un mismo vehículo se puede pero tiene que ser bien identificado bien diferenciado ya igual en un almacén en un almacén yo puedo almacenar orgánico y convencional pero también tiene que ser bien diferenciada bien ubicada bien delimitada considerar que si tú deseas certificarte como orgánico eso no te corta la opción de que manejes otra área otra área de forma convencional como empresa puedes tener interés en una producción convencional como orgánica normal pero si lo vas a manejar así tienes que tener bien diferenciado bien delimitado bien identificado cosa que demuestres es que no hay ningún riesgo de contaminación ni de cruzamiento ni de confusión de productos ya bueno eso también corresponde a la etapa de transporte ya pero es la parte de la segunda etapa que les decía cuando ya se va del dueño del producto hacia su cliente la información que se registra en estos documentos acompañantes al producto en el trabajo de transporte esta información es revisada por el auditor esta información tiene unos puntos específicos si yo transporto un producto orgánico tengo que tener unas indicaciones muy específicas que no contempla una documentación de transporte de otro producto digamos convencional bueno esta es la parte administrativa la parte final de los puntos de evaluación y está contemplada básicamente también en dos partes una parte que es administración de los documentos que se manejan en la producción agrícola en campo como también la administración que se maneja en la parte de proceso en la parte documentaria en una unidad o en un proyecto de proceso en campo se manejan documentos por ejemplo uno los documentos de la agencia certificadora se manejan documentos internos internos como registros registros de actividades de campo registros de capacitaciones registros de compra o venta de producto registros de uso aplicaciones de productos permitidos todo eso si bien es cierto lo manejan los responsables los ingenieros de la empresa pero esto también debe ser administrado y manejado por el productor la idea el objetivo es que el productor también se siente involucrado en esta parte que se sienta que sienta que forma parte de todo este proceso el productor no solamente decirle fírmame acá fírmame acá no señor explicarle tú tienes que saber manejar tus documentos presentar tus documentos y sustentar tus documentos ante una auditoría porque en la auditoría el auditor externo es quien va a muchas veces conversar con el productor y a veces hay alguna diferencia entre la respuesta del productor y la respuesta o la versión que te da el ingeniero el responsable del sistema de control interno entonces es muy importante que el productor también sepa manejar sus documentos la documentación puede ser presentada en físico o digital y también en la parte de proceso te van a revisar básicamente los documentos utilizados en la trazabilidad van a revisarte certificados de proveedores van a certificarte digo van a revisarte facturas de compra las indicaciones que tienen esas facturas de compra tu proveedor te van a revisar los registros de proceso registros de entrada de producto almacenamiento proceso almacenamiento de producto terminado te van a revisar las facturas de las ventas los certificados de transacción que emitas la documentación o las facturas que emitas a tu cliente toda esa parte documentaria se ve en la parte de procesador o de trader que es el comercializador bueno estamos más o menos terminando eso sería todo lo que contempla a este tema de cómo obtener una certificación orgánica espero haber alcanzado haberles dado un poco más de información para que puedan fortalecer sus conocimientos o que puedan haber obtenido un poco más de alcance a qué corresponde una certificación cómo obtenerla en resumen podemos decir de que hemos visto tres puntos una certificación es voluntaria y para poder decidir certificarte no es otra cosa no es cosa de otro mundo es simple es sencillo es solamente estar enterado conocer qué es lo que los lineamientos las condiciones qué es lo que te van a pedir qué vas a necesitar cumplir y ajustarte un poco a procedimientos porque estos procedimientos están en base a los requerimientos de las normas las certificadoras no te van a decir si está bien o está mal las certificadoras solamente van a evaluar van a ver si lo que tú vas a demostrar cumple o no cumple con la norma si cumple está bien y si no cumple pues hay que mejorarlo implementarlo corregirlo igual hay unos plazos unos tiempos que tienen para poder corregir implementar alguna posible observación la certificación les va a durar un año tiene vigencia de un año es necesario renovarla todos los años básicamente ahorita en Perú al menos el fuerte siempre es el paquete de las normas orgánicas de Europa Estados Unidos Japón y Perú bueno eso sería todo de mi parte espero haber ayudado a que tengan un poco más de alcance de esto y muchas gracias por su atención muchas gracias César por tu presentación sobre cómo certificarse para producción orgánica ahora aquí tenemos unas preguntas por parte de las personas que están conectadas a la transmisión la primera pregunta es de Carlos Castro buenos días me podría indicar cuánto tiempo demora certificar el café orgánico y aproximadamente cuánto sería el costo dos puntos son ¿cómo se llama el disculpe? Carlos Castro Carlos Carlos ¿cómo estás? gracias por tu pregunta veo que son dos puntos en esta pregunta ¿cuánto tiempo demora? la certificación la certificación de un proyecto de café si nos vamos por si nos vamos por regulación por normativa te dicen que son tres años cultivo peregne si por A o B aplicarás a la conversión retrospectiva podría ser menos tiempo el proceso en sí del servicio que te da la agencia certificadora está contemplada de 30 a 60 días es decir después de que se hace la contratación del servicio se ejecuta la auditoría in situ se termina la auditoría en tu proyecto imagino que como cafetalero será un grupo de productores que es lo más general entonces una vez que se termina la auditoría in situ de ahí se puede considerar 30 o 60 días que es lo normal 60 días para tener una decisión de certificación esos son los tiempos y el costo el costo va a depender básicamente del tiempo que necesite la agencia certificadora el auditor el tiempo que se necesite para poder cubrir ese el alcance que tú presentas por ejemplo si tú me presentas 100 productores de café yo voy a necesitar un tiempo determinado digamos 3, 4 días 5 días de repente para ver los campos los almacenes la oficina todo 5 días pero si me presentas 800 productores los tiempos van a cambiar porque si me presentas 100 yo voy a ver un ejemplo yo voy a ver 14 productores nada más y 14 productores lo veo en 3 días pero si me presentas 800 productores no voy a ver 14 voy a ver de repente 25 30 productores entonces hay mayor cantidad de productores voy a necesitar mayor tiempo para poder visitarlos y como es mayor tiempo también el costo puede aumentar entonces el costo va a depender mucho del tiempo que se necesite para cubrir el alcance que tú presentes gracias hay una segunda pregunta por parte de Magali Santa Cruz buenos días yo compro polvo de cacao con certificación orgánica y lo particiono y vendo quisiera saber qué necesito tener para seguir comercializando como orgánico ella compra compro polvo de cacao con certificación orgánica y lo particiono y lo vendo quisiera saber qué necesito tener para seguir comercializándolo como orgánico ya si solamente compras el polvo de cacao orgánico asegúrate que tu proveedor tenga certificación vigente y si lo vas a partir entiendo que es una podría funcionar como un reempaque porque lo vas a distribuir en diferentes presentaciones podrías certificarte como un trader pero ten en cuenta que al manipular un producto denominado orgánico para poder comercializarlo tienes que tener tu propia certificación entonces lo que deberías hacer es presentarte a una agencia certificadora y aplicar a una certificación trader o reempacador dependiendo a qué programa quieras como trader para Europa y Estados Unidos y como reempacador para para Japón si es que sea de tu interés pero si tienes que tener tu propia certificación porque el producto ese polvo que ya está en tus manos lo vas a vender bajo tu responsabilidad y tú eres el responsable de hacer toda la trazabilidad y tienes que tener tu certificación una pregunta más de la misma usuaria Magali nos indica cuánto sería el costo para obtener una certificación como trader una certificación trader va a depender un poco si es que es en Lima o si es en provincia si fuera en Lima aproximadamente unos mil trescientos a mil cuatrocientos dólares más IGB ese pago te cubre cubre a la certificación de tu empresa bajo los programas que pidas Europa Estados Unidos Perú todo por un año de vigencia y si fuera un trader en provincia aparte del costo que sean mil trescientos mil cuatrocientos dólares más IGB de repente se necesitaría adicionar el tiempo de viajes porque tenemos que desplazarnos afuera de Lima de repente no sé podría ser unos mil setecientos mil ochocientos no sé va a depender mucho de eso Ok tenemos una tercera pregunta de Lizette Medina quien nos comenta ¿es posible que Control Junior nos pueda proveer de una base de empresas que estén certificadas con producción orgánica como el café el cacao el algodón por ejemplo? Sí en nuestra página web en www.cuperu.com ustedes pueden encontrar uno con lo que había mencionado inicialmente todos los programas las normas en PDF para que lo puedan revisar pero también tenemos nuestro portal donde tenemos una base de datos de todos los operadores a nivel mundial certificados por Control Unión donde puedes encontrar al proveedor con el producto y el programa que tú necesitas sí tenemos una base de datos de eso Hay una última pregunta ¿Cuál sería el proceso requisitos para certificarme como comercializador? Para comercializador el comercializador es el trader para comercializador tienes que asegurarte tener tu proveedor con certificado vigente porque él te va a vender el producto que te interesa vender y tú también tienes que certificarte y recibir tu auditoría y tener tu certificado propio para que puedas funcionar como trader Sí, gracias